¡Suscríbete! Paquetá El que más campeones del mundo En su fila Que partido le toca a Paquetá Como segundo Tiene temperatura el partido Dybala, allí Paquetá La tiene el brasilero Un par de pelotas en campo rival Que le han permitido adelantar Paquetá, sigue Paquetá ¿Dónde está su socio Chalanoglu? Paquetá, sigue Paquetá La pisa ¡Epa! Sanaruma Paquetá Y a toda la gente que nos acompaña Y que nos escribe Nicolás García de Canda Para el brasilero El que lo marca es Paquetá Paquetá Muy ordenado el Milan en el partido ¡Epa! Que le han puesto uno Que no le pertenece O se puso dos del mismo O se puso La tiene Paquetá Va el brasilero Marca el portugués Paquetá haciendo la paga Que ha tenido alguna oportunidad como esta La Juve retrocede bien Romagnoli Que buena pelota para Paquetá Se viene Paquetá Se viene Paquetá Viene el centro Viene Chalanoglu Chalanoglu Toca atrás Paquetá con la pelota Rápido Cutrone 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 Paquetá de primera Entre dos Paquetá Entre dos la tiene Y se le da Después de tener a Cutrone Sacando esa remota Toclea en la segunda parte La tiene Paquetá Para el brasilero Paquetá Paquetá Marca cancela Va Cutrone Va Cutrone Se la quita Cutrone Ojo con Paquetá Ojo con Paquetá Paquetá Donnarumma Meterpen en esta Juve Uno de los mejores Juventus Que hemos visto mucho tiempo Porque además Mucha gente comentándonos el gol Vía redes sociales Montolivo Bertolacci Mauro y Laxalt Solo Laxalt Le puede aportar algo De mitad de cancha Para arriba En esta Juve